Nos encontramos con la licenciada Eliana Pereira, ingresa de la carrera de Contaduría Pública. Eliana me va a contar acerca un poco de cómo es el trabajo de la carrera en una empresa ocupando un cargo a nivel contáctico. Tengo algunas preguntas para usted. ¿De qué universidad se llevó? De la Universidad Autónoma de Aurelgénia Moreno, en la ciudad de Santa Cruz, de la carrera de Auditoría o Contaduría Pública. ¿Como estudiante tuvo algún modelo de inspiración para decidirte por la carrera de Contaduría Pública? Siempre escuchaba de la carrera y siempre me llamó la atención lo que es contabilidad y la parte del análisis que se hace. Yo creo que la Auditoría es una empresa muy importante en una empresa. Creo que esta fue mi inspiración. ¿En qué tiempo culminó la carrera y de qué manera lo hizo? ¿De qué modalidad? Yo ingresé a la universidad en el año 2006, culminé en el 2009 y en marzo del 2010 salieron las notas de los graduados por excelencia, en el cual yo formé parte, después de la modalidad de la cual me gradué, de la carrera. ¿En qué año empezó a ingresar la carrera? Yo cuando estaba estudiando en el año 2009, ingresé a hacer prácticas a impuestos nacionales. De ahí estuve los tres meses, salí y entré a la empresa de respuestas alba-tierra. Ahí estuve hasta que me gradué, después pasé a hacer una vida y de ahí a pasear a empresas donde estoy actualmente. ¿Actualmente dónde estás trabajando y qué cargo ocupas? Actualmente estoy trabajando en la empresa Petrobras Bolívar. Ocupo el cargo de analista de Petrobras Bolívar. ¿Tuvo que pasar alguna circunstancia para obtener el cargo en el que hoy se encuentra? Yo ingresé a la empresa para prestar servicio en el año 2011. Ahí estuve dos años, está en el servicio. Y gracias a Dios, ¿no? Y por los esfuerzos que realicé como profesional, que me contrataron como personal propio y entré en Planilla, ahí a la empresa, ¿no? En el 2013. Yo creo que fue por mérito propio y el esfuerzo y perseverancia como profesional que puse en el cargo que estaba expresiendo. ¿Cuántos años lleva la experiencia en la empresa que actualmente trabaja? En tres, ¿no? Dos años que hice el servicio en el 2011 hasta el 2013. En el 2013 hasta la fecha tenían seis años. Estoy como personal propia en la empresa. ¿Nos podías hablar un poco acerca de lo que es la ética y moral en el contador público? Bueno, la ética y moral, ¿no? Yo podría destacar los puntos del compromiso, integridad, objetividad, y confidencialidad, ¿no? Que tiene todo profesional que ejerce la carrera. Porque la información que nosotros manejamos es de suma importancia. Y no puede ser, este, divulgada a cualquier persona. Y hay que tener, ¿no? Sobre todo ese compromiso cuando, con la empresa o con la que uno trabaja. ¿En los sueños de experiencia ha tenido algún roce con la mala ética y moral de algunos colegas de trabajo? Este, gracias a Dios digo que no he tenido esta experiencia de contarnos con algún colega que haya desviado, ¿no? De sus principios y valores. Siempre me he rodeado de personas muy íntegras y que me han enseñado muchas cosas, ¿no? En el ámbito profesional y en lo personal también. ¿Cuál es su opinión acerca de los comentarios que se dan que dicen que para conseguir un puesto de trabajo se basan más en la muñeca y no en el esfuerzo como profesional? ¿Crees que son las lecturaciones o es algo grande? Todos estos años de experiencia, ejercer la carrera, ¿no? En mi opinión, creo que va más por el esfuerzo que ha sido mi caso. Pero más allá no podría, en mi opinión, porque no he visto que se haya dado esa circunstancia. Y no puedo hablar algo de que no estoy segura. ¿Qué recomendaciones les daría a los estudiantes que van a salir profesionales de la carrera de contaduría pública? ¿Y qué recomendaciones da a los que están a un lado de camino? Para los profesionales, para mis colegas auditores, que tengan siempre principios y valores, que respeten la ética y moral, ¿no? Que tienen que tener todo contador público y que no se desvíen de camino, ¿no? Y a los que están a los nuevos estudiantes o que están ejerciéndolos a medio camino, como se dice en media carrera, que perseveren, que se esfuercen, que siempre valoren el esfuerzo que hacen sus padres por hacerlos estudiar y aquellos que tienen el esfuerzo propio, ¿no?, de trabajar y estudiar, que todos los sacrificios tienen al final sus recompensas. Y yo creo que tener el título de auditor o contador público es un gran logro y que nos va a definir hasta el resto de nuestras vidas, hasta que cerremos los ojos, ¿no? Y desearles éxito en su carrera como estudiante, que salgan y que sean unos excelentes profesionales y que aporten al país, ¿no? Con eso sería, ¿no?, el consejo que quedaría. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.